¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran del otro lado del internet? Espero que se encuentren fantásticos porque estoy muy feliz de que me estén acompañando en un nuevo video de Minecraft Minecraft Minigames Me encuentro en el servidor de Hypixel, la IP como siempre está en la descripción del video Y vamos a jugar TNT Run, este modo de juego que a mi tanto me encanta, así es Y lo estoy jugando con este texture pack que también me encanta muchísimo La IP como siempre está en la descripción del video para todos aquellos que quieran venir y meterse y jugar Y pasar un buen rato como en este minijuego de TNT Run Y pues nada, vamos a ver qué tal nos va Ahorita hay que correr y correr y correr Perfecto Perfecto, soy feliz Ok Viene alguien, vamos a intentar cerrarle el camino Perfecto, se fue del otro lado, que es lo que quería exactamente Ahí, ahí, ahí No, alguien viene por aquí Ok, este Hay algunas cosas que todavía me confunden de este texture pack Porque por ejemplo, la arena es blanca Muy blanca, como ustedes pueden ver aquí Y es casi parece hierro, un bloque de hierro Y el gravel, bueno, sí se nota que es gravel hasta por el sonido de cuando caminas encima Pero esa cosa sí me confunde un poco Como bloques de hierro Genial, ya se cayó otro usuario Gracias por caerse Fritosaurio se lo agradece A ver Vamos por aquí Yo voy tranquilo Voy tranquilo Aunque el fox llame TNT Run Yo voy TNT Walk ¿Por qué? Porque este Porque si corro Me caigo En serio Entonces varias veces Me ha servido mucho caminar Que correr Y quedamos 17 jugadores En otras noticias Fritosaurio se acaba de recuperar satisfactoriamente De la tos que lo aquejaba Así es Ahí, ahí Ajá 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 Ay chicos estoy emocionado también con el juego de BattleBlockTheater En serio Estoy emocionadísimo Por el final Por el video final Que es primero te ponen una canción triste Y luego te ponen una canción toda rara Así de What? ¿Qué tiene que ver con la historia? Y luego al final No entendí nada Pero en serio En serio Deben ver El final de BattleBlockTheater Chicos Deben verlo Se los juro A ver Ahí, 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 ahí Wow Sigo en el primer nivel Lo cual es Extraño Al mismo tiempo Que sorprendente Porque Ha sido muy rara la vez Que me he quedado aquí Wow Bueno ya me quedé Ya me quedé en el segundo nivel Pero estoy en los niveles altos Lo cual es Como dije Muy extraño ¿Y cuántos jugadores quedamos? ¿Seis? Sí, quedamos seis jugadores Ok Vale Todo está bien Todo está en orden Tengo que ver bien Hacia dónde voy a pisar Ahí, ahí, ahí Wow Slow down, buddy Ahí, 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 ahí Ok Todo bien Todo bien Mínimo quedar dentro del podio De los tres primeros lugares Chicos Mínimo Ya saben Ese es el objetivo Y si quedamos en primer lugar Pues qué mejor ¿Verdad? A ver Ya muéranse Ya muéranse los demás Cáiganse Quiero ganar Oh Dios Oye Estoy ganando moneditas Genial Me siento feliz Por estar ganando monedas Que no las he ocupado Dentro del juego Y no sé Dónde podría ocuparlas Cuatro jugadores Por favor Uno más Y estaré dentro del podio Por favor Genial Estoy dentro del podio Ya puedo morir en paz Ay no Asquerosa Asquerosa Me tiró Me tiró A la movie Genial Ojalá se caiga En un vacío Es decir Que se caiga Y no haya Bloques donde se caiga Estaría genial ¿Quién más está en mi nivel? Sí, ok Ya vi una persona Fritos Aureo No te distraigas Te voy a dar un zape En la cabeza Para los que no sepan Que zape Es un golpe Con la Palma de la mano En la cabeza Ajá Ok Ya estoy dentro De los tres primeros lugares Me encanta Me encanta Sí Ya estoy feliz ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué te vas por aquí? En serio Que te gusta sufrir ¿Verdad que sí? Sí Ya cáigase usted El de allá Por favor Y viene 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 hacia acá No, de hecho Yo voy hacia él El pobre solamente está Haciendo su mejor estrategia Y yo Ok, listo Ahora solamente nos debatimos Entre la chica Que me tiró Y yo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Esto se va a poner Feo Porque esta chica Juega sucio Como si tú No lo hubieras hecho frito ¿Verdad? Ustedes así de Sí, frito Sí Whatever Ok Ay, ay No Ya caí Al menos Quedé en segundo lugar Chicos Me ven como un fantasma Aquí Ok Y ganó La chica Que juega ¿Sí era chica? No, no lo sé El punto es que Gané Ganamos bien Ahí está Feliz y contenta Y sí, chicos Oh, wow Vamos a salir Vamos para acá Wow Me encantó ese minión Ok Chicos Muchas gracias por haberme acompañado En el video del día de hoy Ya saben que los quiero mucho Les mando un abrazo Les deseo la mejor de las suertes Y nos vemos en el próximo video De Minecraft Minecraft Minigames Así es Aquí en Hypixel O en Mineplex Cualquiera de los dos servidores Favoritos Y voy a Hacer más juegos Más minijuegos Porque hay bastante Hay muchísima Pero muchísima variedad Donde escoger Así que Cuídense mucho Los quiero mucho Adiós Es Es Cráer